el turno ahora es para el perú y ahora venimos con algo con vibráfono y para ustedes en el sello teca el sexteto rumbabana sabare oye mujer escucha mi canción que estaré dentro del fondo del alma en el corazón escucha preciosa mujer esta melodía que trae la alegría dentro de mi ser yo traigo rincuantillanos para que nos gocen los moricanos para que nos gocen los panameños venezolanos y dominicanos quebranos yo traigo rincuantillanos para que nos gocen los moricanos ven y ven y te vayan el agua no sonrisa la puma buena mi hermana yo traigo rincuantillanos para que nos gocen los moricanos para que nos gocen los moricanos yo traigo rincuantillanos para que nos gocen los moricanos ven y ven y ven y te vayan el agua no sonrisa la puma buena mi hermana yo traigo rincuantillanos yo traigo rincuantillanos y ¡Gracias! ¡Gracias!